El Día de las Bibliotecas Populares con la ley de creación y por eso se establece eso. En el marco de eso, todas las Bibliotecas Populares de la Argentina están realizando eventos y nos parecía que no podíamos quedar al margen nuestra Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado y en el marco de las actividades que estamos desarrollando durante toda esta jornada está la exposición de Carlos Hermida Suárez sobre Alejandro Porte y su trayectoria en torno a sus libros y expresiones. Con perdón, pero tenemos un problema técnico, si podemos pausar un momento, Lorenzo. ¿Puedo terminar bien? Bueno, nos congregamos hoy gente que tenemos una familiaridad de muchos años y lustros, décadas con Alejandro Porte y gente que no. Entonces, sin hacer una clase, sin hacer una disertación, un poquito, bueno, que intercambiemos entre todos, ¿no? ¿Qué nos dice Alejandro Porte a nosotros? Y antes de hacer, bueno, toda la parte de la presentación formal de lo que estoy preparado de la charla, empecé un poquito con eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos reúne hoy acá? Les pido así hablar fuerte, cosa que nos capte el audio mientras seguimos con la ronda de mano. ¿Empiezo yo? Bueno. Ricardo, Juan, Luis, quien quiera. Bueno, Alejandro Porte es una de las figuras más trascendentes de la filosofía y de su actuación social en nuestra región y en toda Argentina y Latinoamérica. Y él ha desarrollado una producción del libro que muchas veces no se conoce de manera integral y completa. Por eso me parece que es importante abordar esa cuestión. Bien, bien. ¿Alguien más? No, además, esta institución fue inspirada en uno de los objetivos que Alejandro Porte transmitió a sus discípulos, que es la de acercar la universidad al pueblo, acercar el conocimiento al pueblo. Entonces, también me parece que eso es muy relevante porque marca el sentido social de la cultura y del conocimiento. Es lo que permite probar el progreso de las sociedades con la integración de todas sus partes. Bueno, ¿lo pensó? ¿Tu pensación, tu pensamiento? Sí, va a salir mi voz de fondo. Yo a Alejandro Porte lo he considerado más que nada desde el aspecto documental, habiendo trabajado un poco junto con Patricia, junto con Ana, con el archivo de Alejandro Porte. Siempre, nunca entré de lleno a la filosofía o a la historia. Así que siempre fue un tema que me quedó medio pendiente ese, de conocer el pensamiento y la historia de esa persona a la cual me acerqué a través de su documento, su documento escrito, su escritura manuscrita, digamos, pero no tanto del contenido de esa escritura manuscrita. Se narraron, pero... No, no, creo que está claro. Acá, después por ahí la cámara podrá hacer un paneo por la sala, pero tenemos algunos testimonios de una línea de tiempo de Alejandro Porte, donde está su biografía relacionada con su obra escrita y algunos paneles donde da su accionar como filósofo, como político, como profesor, como médico, y en el contexto de lo que ha sido los cinco sabios de la plata. Así que bueno, la idea es presentar la figura y desde el título de la charla y de la invitación, que agradezco, ahora vamos a los agradecimientos formales, ver un poco estas múltiples facetas de Alejandro Corp en su contexto, que bien lo señalaba Ricardo, y en nuestro contexto. Así que bueno, formalmente, gracias a UPAG por la invitación, de participar en esta noche de los museos y bibliotecas populares. La verdad que es un honor y es una alegría. Hay pequeñas y grandes historias que bueno, un trabajo de tecina que yo he dado por perdido y el profesor Lorenzo Calamante lo encontró aquí en esta biblioteca y a partir de ahí lo recuperamos, empezamos a trabajarlo y tratar de actualizarlo. No solo agradecer aquí a los compañeros de UPAG, sino también a Juan de Graciano, que es uno de los que más se está dedicando desde la academia de investigación sobre Alejandro Corp, desde su especialidad, que es la historia. Y bueno, nada, a todos por venir. A propósito de esta charla, más que presentar una reseña bibliográfica de la obra de Alejandro Corp, que vamos a tratar de hacer, y digo, vamos a relatar esa línea de tiempo, es que cada uno se vaya con ganas de leer alguna obra de Alejandro Corp. Y vamos a ver que hay factores gustos. O sea, quien tenga un interés más filosófico va a poder leer alguna obra filosófica, quien tenga un interés más literario va a poder leer alguna obra de literatura de Alejandro Corp. Quien tenga algún interés más político va a tener la posibilidad de leer algún ensayo, tiene un montón de aristas, Alejandro Corp, que nos permiten abordarlo desde múltiples puntos de vista. Para quienes no estén familiarizados con la biografía, lo más breve posible es una reseña biográfica. Para mí también es, además de filósofo, digo, uno de los pensadores de lo nacional. Me parece que es uno de los pensadores de la argentinidad, yo lo pongo al mismo nivel de José Ingeniero y Ricardo Rojas, por poner tres nombres de la primera mitad del siglo XX, la época en la que actuaron, que en una relectura de todas las tradiciones, de todas las corrientes de pensamiento de la Argentina, intentó repensar lo nacional. Este trabajo de Tecina que les he contado hoy, perdonen la autorreferencialidad, me tocó hacerlo, bueno, para el profesorado de filosofía, y en la sala Alejandro Corp de la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata, que era la biblioteca personal de Alejandro Corp, que sus hijos, sus hijos, donaron a la Universidad de La Plata. Ahí no solo está la obra completa de Alejandro Corp, que también la podemos leer y disfrutar acá en un pack, sino también su biblioteca personal, o sea, lo que él leía. Por ejemplo, detalle, ya me voy avanzando en algún dato biográfico, las anotaciones marginales que hacía en sus libros, con lápiz, se las hacía en alemán. Este testimonio es un biógrafo de, no biógrafo de Corp, pero sí uno de los que en su momento investigó sobre lo que hablaba vos hoy, Ricardo, de esa sucesión, de esa escuela que le abrió, que nosotros modestamente nos consideramos parte. Cuando contaba, contaba en alemán. Y iba diciendo los números en alemán. Entonces, bueno, acá, primer dato, un inmigrante, hijo de inmigrante, nació en la Argentina, nació en lo que era en Palme de San Vicente, lo que es Alejandro Corp, ¿no? Línea Roca, Pueblo Carril Sur. Hijo de un exiliado prófugo. Papá de Alejandro Corp era médico militar del reino de Trucia. Cuando en 1848 fue la primavera de los pueblos, él se negó como militar a reprimir al pueblo, y por eso, bueno, tuvo una condena a muerte, papá de Alejandro Corp, y tuvo que huir, bueno, huy a Suiza, hasta llegar a la Argentina. El papá de Corp se casa con una señora criolla, tiene varios hijos, un hermano de Alejandro también va a ser médico, igual que él. Y esta fue la primera cuestión de la... de esta diversidad, digamos, en la trayectoria de Corp. ¿No? Durante determinados años este médico psiquiatra, después este filósofo. En parte autodidacta, en parte académico, digamos, hay que recordar, uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, uno de los fundadores de lo que es la Facultad de Humanidad y Ciencia y la Educación, la Universidad de La Plata, y, bueno, uno de los iniciadores de los estudios filosóficos académicos en la Argentina. Pero, bueno, eso no lo agota, creo, porque también un militante político, incluso hasta dirigente de instituciones intermedias, no solo como fundador de esta Universidad Popular de la UBA, pero, bueno, fue presidente, claro, del Club de Gimnasia de Grimas de La Plata, socio del Jockey Club de La Plata, digamos, una trayectoria muy rica, sociedad médica, claro, sí, sí, su especialidad, la medicina, la psiquiatría, y ahí, bueno, los 18 años que trabajó como director de lo que hoy es el Hospital Neuropsiquiátrico, que llega su nombre, Romero, nosotros en La Plata decimos Romero hablando del Hospital Neuropsiquiátrico, porque es el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Córdoba. con una praxis muy innovadora y muy revolucionaria, porque de cómo se trataba en aquella época se decía alienados, que era el encierro, y nada más que el encierro, a hacer una colonia de tipo rural, el tema del trabajo, digamos, a ver, tratar a los entornos como seres humanos, primera pequeña gran cosa que en su momento se desarrolló hoy. Así que, bueno, desde su tesis doctoral, que es, y acá si nos metemos en la línea en tiempo de sus escritos, Locura y Crímenes de 1883, para que nos ubiquemos, Alejandro Córdoba nació en 1860, así que tenía 23 años cuando publicó su tesis, y ya con inquietudes literarias, porque, por ejemplo, en 1884 escribió una novela, pero que no la van a publicar en vida, sus hijos y sus primeros discípulos no la van a dar a la trenza, sino que, recién en 1963, o sea, 103 años después de la muerte de Alejandro Córdoba, y acá Lorenzo me asiente, porque creo que fue el tema del tute, sino de letras, ¿no? La novela con Pérez, no, bueno, perdón por... Pero sí la leí. Pero sí, pero sí la leí. Es muy interesante porque narra este encuentro, digamos, entre el autóctono y el inmigrante. Córdoba cuenta en algún momento, Alejandro Córdoba cuenta en algún momento, bueno, yo también viví en un rancho de adobe donde se entraba con una cortina de cuero mojado y tal, digo, más allá de que, de la verosimilitud de esta anécdota. Quiero decir, hasta que el papá de Alejandro se establece que, bueno, médico de puerto, juez del paz, empresario, molino de dinero y demás, bueno, parece ser que pasaron algunos años de él, algunas privaciones. Lo mismo Alejandro cuando se casa y tiene sus primeros hijos, médico rural en ranchos. Yo cuando preparaba esto, repasaba estos apuntes, me acordaba, digo, nuestros sextos hábitos, ¿no? Este, de Reina Favaloro que también fue médico rural. Fíjense ustedes qué puntos de conexión podemos encontrar. Repasaba también, no solo cosas de José Ingenieros o de Ricardo Roja que, bueno, fue abogado, pero, bueno, otros filósofos y pensadores de la nacional. Hay toda una sucesión de médicos, El mismo Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista. Hay un montón de médicos que tienen una vocación intelectual y de pensarlo nacional. ¿No? Ese es el primer punto que quería señalar, digamos, en este recorrido por la obra escrita de Alejandro Cohn. Como digo, ya la primera sección, una novela que es publicada en forma póstuma. Los poemas, este sí, fueron publicados, están por allí en estas vitrinas, sé que lo pueden ver. La ficha bibliográfica dice que fueron traducidos por uno de sus colegas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Traducidos del alemán al español, que los poemas habrían sido, los habría escrito originalmente en alemán y después se lo trajeron. No sé si fue una cuestión de amistad o de compañerismo para decir que figurara alguien ahí en los pies. Yo tengo mi duda, yo creo que él los pensé y los escribió en ambas lenguas. Pero bueno, es una hipótesis mía que no tengo, no hay documentos que la valen. Pero me da la sensación leyendo esos poemas que hay como una doble escritura ahí. Volvemos a lo mismo, un hogar donde el padre era alemán y la madre era argentina. Después empieza toda una genealogía, que bueno, yo acá me lo marqué con un montón de colores distintos como para seguir esta genealogía que es la genealogía de la crítica. ¿No? No. Primera actitud del filósofo, no ser crítico de la doxa, de la opinión común, del sentido común, del pensamiento que está vigente. Y fíjense ustedes, en 1912 un ensayo sobre la escolástica. ¿No? En 1927 una crítica al sistema de exámenes que había en la Universidad Argentina en esa época. 1936 en el año de su muerte de nuevo ensayo crítico. Incluso crítica literaria, o sea, mencioné a Ricardo Rojas no casualmente, en 1928 publicó una crítica al libro de Ricardo Rojas El Cristo Indisible. También el de 1928 más sobre los exámenes. Parece ser que con un solo ensayo no le alcanzó para eso. Y después toda una serie de escritos que yo los veo como programáticos. ¿No? En su acción, digamos, en esta cuestión de, en parte autodidacta, en parte fundador de una tradición, digamos, podemos decir, académica, ¿no? De la filosofía académica en la Argentina y menciono los títulos y los años. Escribe sobre la facultad de filosofía y letras que ya les digo, recién se estaba fundando en 1917. Ese escrito que lo tenemos como programático que es el Incipit Vitanova, ¿no? Es el que jugaba mucho con el alemán y el español y el latín, ¿no? Digamos, bueno, lengua culta, ¿no? De la época. Y después, bueno, toda la serie que va a atravesar toda su vida. 1919, escribe sobre la reforma universitaria. 1929, hace una evaluación de los diez primeros años de la reforma universitaria, ¿no? Digamos, bueno, ese movimiento que sabemos es que hasta España llegó, ¿no? Digamos, todo Iberoamérica y hasta España llegó lo que fue la reforma universitaria, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El co-gobierno, la participación estudiantil, salir de este, me parece, no es casual ese primer ensayo de la escolástica, ¿no? Salir de esa cosa escolástica, jesuística que todavía teníamos en las viejas universidades argentinas, ¿no? Sobre todo en la de Córdoba, ¿no? Quizá menos en la de Buenos Aires y en la de La Plata, no, porque ya nace como Trin Trota, ¿no? La Universidad Provincial de La Plata primero y la nacionalización, la Universidad Nacional de La Plata por parte de Joaquín B. González, una tradición positivista. Después, dejo eso aparcado ahí, el tema del positivismo y después volvemos a ver eso. En 1930 vuelve a publicar Alejandro Cor sobre la necesidad de la reforma universitaria, ¿sí? Ya 12 años después de ese gran estallido que se dio en la ciudad de Córdoba, Córdoba la docta y que repercutió en toda América Latina. Así que, bueno, tenemos esa línea crítica, ¿no? Digamos, de cómo se enseñaba, cómo enseñaban las universidades en la Argentina en esa época y este fenómeno que apareció, que bueno, por su biografía sabemos que, a ver, lo apoyó desde el lugar de docente, desde el lugar que fue elegido muchas veces representante de los estudiantes o representante del claustro de los profesores o nombrado como autoridad, decano, en algunos casos aceptó, en algunos casos no aceptó, está allí en la parte de la biografía cuando aceptó un cargo o no, compartió, revisando esto, compartió dirección de la facultad con José Ingeniero justamente y bueno, después de eso, la otra apostilla, como decía, lo del positivismo retro de la trayectoria partidaria, ¿no? Después, bueno, van a aparecer ya sus escritos más propiamente filosóficos y propiamente académicos, ¿no? Y también lo que después va a dar esto que yo digo del pensamiento nacional y toda la discusión, digamos, con la tradición socialista cómo se va incorporando el pensamiento de la gente. De 1918, como habíamos dicho, el principio de Vita Nova a Facultad de Filosofía y Letras y también dos líneas que se van a abrir que vamos a tratar de recorrer cada una por separado. Uno es un mensaje que se llama socialismo ético, ¿no? Esto es lo que va a atravesar toda la historia intelectual, toda la historia intelectual de Alejandro Korn desde estos primeros años hasta bien entrada de la década del 30, que es, bueno, también su polémica con Juan Rejusto y demás, ¿no? Es que su su crítica al positivismo, al cantismo, su juego con la filosofía hegeliana, bueno, llegué a escribir el famoso Antimax, yo digo siempre, bueno, a ver, y Korn no conoció los brindices, los manuscritos, ¿no? Que se descubrieron después de que Korn había muerto, o sea, lo único que había era la traducción de Juan Rejusto del Capitán, que fue la primera traducción que se hizo del Capitán en español, se hizo aquí en Argentina y poco más. Aunque si bien, bueno, como digo, esto da testimonio a su biblioteca, ¿no? Te digo, recibía bibliografía, estaba suscrito a revistas, digo, mantenía correspondencia con algunos colegas en Europa, pero imaginemos más de 100, prácticamente 100 años atrás, la distancia de las comunicaciones, ¿no? Tardaban meses o años por ahí en llegar a una novedad editorial, aunque él la pudiera leer en alemán, tardaban meses o años en llegar a ese libro, digamos, un barco argentino. Bien, me voy por la línea del socialismo ético que, como les digo, es de 1918, no van a pasar 10 años que va a volver a publicar sobre el tema, en 1927 filosofía argentina, en 1928 Juan B. Justo, ahí de alguna manera se reconcilian, hacen las paces porque, en sus primeros momentos, y esto es una interpretación personal, me parece que Cor no terminó de entender a Juan B. Justo, perdón, cuál era su agenda, ¿no? Digamos, bueno, muy distinta, ¿no? Digamos, o sea, Juan B. Justo como militante, como organizador, también como intelectual, ¿no? No lo vamos a decir, tradujo el capital, pero bueno, primero militante y luego intelectual Juan B. Justo y Alejandro Cono al revés, primero intelectual y luego militante, ¿no? en esa disputa de decir, hay una frase de Cor que dice, bueno, yo no escribo para realistas ingenuos y cuentan que Juan B. Justo se vio aludido, se vio por aludido en eso, bueno, se vio con ahí alguna discusión, pero con el tiempo yo creo que hicieron las paces reconocidos, digamos, por los aportes de Juan B. Justo 1930 es el año que se despide de la cátedra, o sea, así como había trabajado 18 años como médico psiquiatra, médico rural y médico psiquiatra, primero y médico psiquiatra después y llegó al director de lo que hoy es el hospital que lleva su nombre y pide la jubilación para dedicarse full time a la filosofía, bueno, ya también con la edad 70 años, ahora se despide de la cátedra, deja un escrito en 1930, tiene otro, no está allí, pero está en su bibliografía, le rinde un homenaje al XVII centenario de San Agustín, y eso buscando el contexto, había una ofensiva comillas, reaccionaria, o católica, en lo que es la facultad de humanidades, y claro, en esa correlación de fuerzas, en el claustro de profesores, en el claustro estudiantil, y le quise, si yo tengo una movida estratégica de Korn, digamos decir, bueno, a ver, no hace falta ser católico para valorizar, para valorar el aporte de San Agustín a la filosofía, y bueno, no hace, un mensaje que siempre recomiendo leer, porque me parece que muestra también esa cosa de que Korn no fue un filósofo de escuela ni fue dogmático, siempre estaba abierto al diálogo, igualmente, tenía esa estrategia política, incluso dentro de lo que era la interna de la facultad en aquella época, ¿no? Bien, 1936 es como que se corona esta línea que estábamos diciendo, ¿no? De los intelectuales de lo político, y es, me parece, el ensayo que hay que leer en esta línea, que es Influencias filosóficas en la evolución nacional. Si uno dijera, bueno, por el título dijera habla solo de filosofía, pero no, a ver, Korn tenía en su biblioteca personal las obras completas de Sarmiento, las obras completas de Alberti, cuando él habla de filosofía nacional, está hablando de lo que hoy llamamos Historia de las Ideas, habla de Sarmiento, habla de Echeverría, el dogma socialista, habla de Alberti, habla del grosismo, digamos, y de la corriente liberal, digamos, tiene interpretaciones que incluso son avanzadas a los revisionistas, discute la herencia hispana con el aporte, no habla tanto de los pueblos originarios, pero sí de lo gauchesco, y de las corrientes migratorias, tiene en claro, digamos, que una cosa es la Argentina que se está formando en Buenos Aires, en la ciudad, en el litoral, y otra cosa es la Argentina del interior, digamos, que eso es algo que nos va a atravesar en toda la historia. Esa corriente. Después decía la otra, más técnica, si quieren, que es Corrientes de la filosofía contemporánea, eso lo escribe en 1918, Hegel y Marx, que digamos, es donde entra a jugar, digamos, porque su pironía, vamos a ver si quieren, entre el idealismo y el materialismo, que era la discusión de ese momento, bueno, se plantea, bueno, qué tan fiel fue Marx al pensamiento de Hegel, ¿no? Bueno, ahora cuando veamos el tema de los valores, vamos a ver que, bueno, para Corr, la interpretación marxiana de Hegel es reducción. Bueno, estábamos en 1918, 1919, publica, esta es otra cosa muy importante en la obra escrita de Corr, algunas cosas, algunos ensayos él los iba publicando en revistas, y después, yo creo que los testeaba un poco, los discutía también con sus amigos, con sus discípulos, y después le daba forma al libro, o sea, la versión que ofrece en la revista no es necesariamente la que le puedo ofrecer en forma del libro, y esto pasa con sus dos obras que son pilares, para mí, en mi interpretación, de la obra escrita de Corr, la libertad creadora por un lado, y la axiología por el otro. La libertad creadora la publica primero en revista en 1920, después la va a publicar en libro en 1922. Acá interviene, bueno, el Centro Estudiantes de Filosofía y Letras, la UBA, también intervienen los grupos que había formado aquí en la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional en la Facultad de Humanidades de La Plata. No contento con eso, fíjense cómo se van armando. El mismo año que había publicado Filosofía Argentina, en 1927, él va a publicar en ese libro que se llama Mi Filosofía. Él intenta hacer su declaración de principios y de cuáles son sus líneas ideológicas. En 1930, como dijimos, axiología, después en ese gráfico que está proyectado vamos a hablar un poquito de de qué se trata. Filosofía del Derecho, retomando los temas clásicos de Hegel, ¿no? Hegel fundó la filosofía del Derecho tal como la conocemos ahora, del mundo de las ideas, de vuelta a la discusión hegeliana, ¿no? Y abunda, ya les digo, el mismo año que publica Axiología, alega otro ensayo sobre la teoría de los valores. Y luego, en 1936, ya en su último año de vida, junto con los ensayos críticos y las influencias filosóficas, en la evolución nacional, publica Filósofos y Sintemas. Entre medio, obra escrita, tenemos lo que aquí facilita la OPAC, que es lo último que se ha publicado. Ahora, después, me voy a llegar un poco a la lectura de CORE después de CORE, ¿no? Y después de la publicación de las obras completas canónicas. Que es la compilación que ha hecho la profesora Alejandra Mayle en la UNLP y la compilación que han hecho los colegas de la Universidad de Puyo. Han encontrado carpetas, cuadernos, apuntes en clase de alumnos en el CORE. En 1925 es uno y no quiero hablarle con las fechas, después preguntamos al compañero en 1926 o 27 es el de la Universidad de Puyo. Lecciones de psicología y lecciones de historia de la psicología. Uno, la verdad que en esas lecciones hubo, bueno, acá hablo, perdón, su segunda autoreferencialidad, hablo como profe de Firo, ojalá uno tuviera la facilidad y la frecuencia, digamos, para transmitir de la manera que transmitía en esa época, digamos. Cuántan alertas sus alumnos, sus discípulos, digamos, no era de subirse al estrado y sentarse atrás de la cátedra, sino que bajaba, en la cátedra, tenía un diálogo con los alumnos y con las alumnas fue, de las primeras cátedras empezaron a recibir estudiantes mujeres. Eso creo que hoy es muy importante rescatarlo. Y un estilo que, siendo riguroso, siendo preciso, es muy, muy, muy coloquial y como que te va llevando de la mano, ¿no? A lo que busco. Cualquiera que haya leído estos libros podrá dar fe de lo que digo que Corp tenía una facilidad de palabras y un espíritu docente que trasciende su sobreescrita. Y acá vuelvo al otro. La crítica sacó, cuando dicen, bueno, no fue un filósofo, sí, sistemático. No, yo creo que no, no intentó hacer un sistema. Sí hizo una crítica y volvemos, sí, al positivismo, al neocantismo, digamos, que eran las filosofías de la época. Eso, una relectura, digamos, de lo que estaba llegando en ese momento, que bueno, ya les digo, no mencioné, era Marx, por un lado, era Nietzsche, por el otro. Cuando hace referencias a Nietzsche, sin nombrarlo siquiera, ni siquiera lo considera filósofo. Sí, ese buen, un crítico literario, alemán, así, no le da entidad de filósofo. Sí, a quien respetaba como filósofo y actor de esa escuela era Berzón. Aquí en esta biblioteca hay un libro que recoge actas de un congreso que se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba dedicado a Berzón. Uno de los que publica artículos ahí es Alejandro Cohn. Y entonces, bueno, en esa y de vuelta de idealismo-materialismo, ¿no? De metafísica sí, metafísica no, que era la discusión, digamos, de Kant que había establecido de que es imposible la metafísica como ciencia, ¿no? La filosofía se tiene que dedicar a otras cosas. Cohn va a decir que la filosofía es lógica, física, filosofía de la naturaleza y ética. Para él son esas tres disciplinas. Y lo que muchos critican es el silencio metafísico de Cohn, ¿no? Digamos, de esas cuestiones últimas de la metafísica que no se pronuncie. Entonces, bueno, cristiano, mazón, usted era católico. Bueno, quizá en algún momento de su vida ha sido todo eso. Como también en su momento, digo, en su trayectoria político-partidaria, conservador, radical, socialista. Entonces, un tipo así siempre estuvo en la búsqueda, por eso me parece lo valioso de rescatar a Cohn a través de su obra escrita desde este lugar, ¿no? un camino que nos va mostrando como les digo, una trayectoria que, insisto, después, bueno, hay que ver el uso que se hizo desde la universidad, desde, luego, editorial Claridad, vinculada históricamente al PC, que va a ser la segunda revisión de sus obras completas. Y esto que, bueno, me gusta remarcarlo, este, no lo canonicemos, no lo fosilicemos, no hagamos un dogma de Alejandro, sino que tratemos de ser creativos en su lectura. Y acá, voy un poco algunas interpretaciones personales que trato de ponerme en el lugar. Imagínense, digamos, en un pueblito de la Pampa, ¿no? Este, hijo de un inmigrante alemán, y una criolla, sí, digo, pero estos hermanos medio alemanes, medio criollos, criados en un contexto complejo, como le digo, bilingüe de nacimiento. En esta precisión argentina, le decían en inglés, no en alemán, le decían en inglés, o sea, carvato, rubio, grandote, en inglés. Insisto, en Palme de San Vicente, Ranzos, Melchor Romero, que entonces era un pueblo de campo, no era el suburbio que es hoy de la Ciudad de La Plata, digo, que estamos 5, 10, 15 minutos en coche, estamos en Melchor Romero, pero eso era campo, se iba en tren. Luego La Plata, que bueno, a ver, venía de esta crisis que fue en 1890, no es el proyecto de la generación del 80, de hacer una ciudad que fuera, que bueno, como la provincia de Buenos Aires había perdido la ciudad de Buenos Aires con la federalización, entonces dicen que la hipótesis no de la red rocha es que bueno, hacemos otra ciudad y entonces hacemos el canje, ¿no? Le damos a la Ciudad la plata a la Nación y que la Nación nos devuelva la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, los debates entre José Hernández y Leandro Alem que hubo en el Congreso de la Nación en aquella época, ¿no? Federalización, sí o federalización, no. hasta llegar, digo, incidiendo la línea del pensamiento nacional y la cabeza de Goliath de ese que Martínez Estrada, ¿no? Digamos, esta cuestión interpretación, mira, no resuelta entre Buenos Aires y el país, ¿no? Fíjense que también, no lo cité para no más largo, pero en 1913 Alejandro Cohn escribe sobre cuál es el valor del Martín Fierro. Cuando Martín Fierro no era la obra canónica que es hoy, digamos, la epopeya nacional, la épica nacional, no eso tan discutido por Borges y por todos los líderes, Martín Fierro era Martín Fierro, era, sí, la Línea de los Gauchos por supuesto fue, pero no se lo guardaba como obra literaria, digamos, no había nadie que lo, eh, era un fiel y lo menor, lauchesco, ¿no? nada más y fíjense que le presta atención a Martín Fierro, ¿no? Y bueno, y por último, si me acompañan con, eh, la, el cuadro que está presentado ahí y que me parece que, me parece a mí y me parece a la mayoría de los estudiosos de la filosofía y no americana, la, la más original y la más, eh, significativa de las aportaciones de Alejandro Korn a la filosofía y es él, es su teoría de los valores. Esto en Europa va a aparecer poco después con Max Schiller, ¿sí? Y en esto de fase que decíamos, este, no, no me consta, creo que no, no llegó a leer a Max Schiller, Alejandro Korn, porque, también, es obra póstuma, fue publicada por su vida después de 1920 y no creo que haya llegado ni siquiera en alemán antes de 1930 a la Argentina. Pero Schiller, que también hace una crítica de la, de la revolución de octubre y de, y, y, y del marxismo entendido así canómicamente, ¿no? reduccionistamente, ¿no? puede decir, bueno, el materialismo, el economicismo, es la misma crítica que hace Schiller. Fíjense ustedes que, Korn dice que nosotros, el ser humano es un ser valorante, pero que valora desde distintas, este, facetas del humano, ¿no? Como pueden ser los instintos, la utilidad, el erótico, lo que llamaría Freud la oposición vital, las relaciones sociales, la trascendencia, la valoración de bueno a malo, los valores intelectuales, los valores de belleza y de fealdad, con esas finalidades ideales de bienestar, dicha, amor, poder, justicia, santidad, bien, verdad, belleza. Valores históricos, o sea que las distintas civilizaciones van a ir tomando distintos valores según cómo se construyen en torno al provecho económico o en torno a, qué sé yo, la edad media, por ejemplo, la edad de valores religiosos y así las distintas civilizaciones. Y, al final, están los ejemplos de sistematización filosófica en que están, bueno, las distintas corrientes filosóficas que atraviesan y, bueno, la filosofía y otra lo digo yo, no es ciencia, para mí es un subgénero de la literatura, es como en contra de mis intereses, pero, va a tener, las escuelas y sistemas, vamos, entonces, bueno, esa discusión de si hay progreso en la filosofía y, bueno, acá será la posición de cada quien de si hay un progreso en la historia. Y ahí la otra crítica, el positivismo. Lo que existía en la escuela argentina, en la universidad argentina, de Sarmiento y Roca para acá, es una escuela positivista, una universidad positivista. Lo único que tiene entidad, lo único que tiene realidad es aquello que podemos ver tocar con nuestros sentidos y que podemos manipular con nuestros instrumentos y con la tecnología. y lo traduzco un poco en la lengua gestual, pero básicamente el pensamiento de Augusto Comte que acá, bueno, a ver, ingeniero ser una capaz, ¿qué con eso? Entonces, también es otra cuestión que, bueno, está muy discutida entre los intérpretes, si, primero, si Alejandro Cohn fue positivista en algún momento de su trayectoria intelectual, porque dicen, bueno, a ver, cuando era médico y bueno, se formó el antipositivista, pero bueno, si vos sos médico tenés que curar un paciente, ¿no? Y entonces, si hubo una reacción antipositivista que haya sido un quiebre o si hubo una lenta evolución digamos, del positivismo hacia el antipositivismo. Si me preguntan a mí, si es una interpretación personal, discutible, que tenga un argumento, me parece que hay un ida y vuelta, hay como unos corsi y ricorsi, ¿no? Le diría Jean Batiste Arisco, el profilósofo del derecho, en que hay avances y retrocesos, subidas y bajadas en esa consideración, digamos, de los valores del positivismo, porque él lo reconoce. Dicen, para el desarrollo económico de nuestro país tenemos que ser positivistas. Ahora bien, para la construcción, lo pongo en mis términos, para la construcción de una identidad nacional, para la construcción de una civilización, argentina, iberoamericana, no nos alcanza por su vida. Necesitamos otro valor. Y acá, está me parece el aporte original, definitivo, en la axiología, pueden leerlo en la axiología, de Alejandro Corp al pensamiento nacional. Y bueno, con esto creo que ya están cumplidos los minutos, quedo abierto a las preguntas. Y gracias. 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 Gracias.